En Managua, Matagalpa, León y en diferentes ciudades del país, la protesta cívica ha contado con una participación activa de las mujeres y entre las mujeres jóvenes y adultas se destacan las feministas que desde hace más de 10 años ha mantenido una posición crítica sobre el régimen Ortega Murillo. Cindy Regidor nos cuenta la historia de Claudia y Mara y Raisa, tres feministas que se sumaron a las manifestaciones contra la represión y hoy se encuentran exiliadas en Costa Rica. Ya nosotros como activistas conocíamos la situación y la problemática de Nicaragua y sabíamos que esto iba a pasar o quizás ya lo presentíamos. Todo se volvió más violento con la primera muerte y dije, tengo que salir a la calle a gritar por los que no pueden. Como ecofeminista venía como por más de 10 años de estar protestando y estar alzando mi voz contra el régimen. Ellas fueron parte de la ciudadanía que hace casi un año se levantó en protesta por la negligencia del Estado en el incendio de la Reserva Indio Maíz, luego por las reformas a la seguridad social y la represión desatada por el gobierno. Empecé a luchar para que el gobierno diera respuestas sobre el incendio que hubo en Indio Maíz. Inmediatamente después fue lo del INSS, lo de los ancianos, que en León fue bastante fuerte porque fuimos atacados por seguidores de Ortega y de inmediato fue lo de los estudiantes que estaban luchando por su autonomía. Desde ese entonces ya no pude alejarme porque se estaban cometiendo muchas injusticias de lo que normalmente se estaba cometiendo por el régimen y decidí involucrarme de lleno a esa lucha cívica azul y blanco. En mi caso apoyé con las brigadas médicas, tengo conocimiento en primeros auxilios, viendo que nos estaban cerrando los hospitales en Matagalpa, agrediendo, entonces me sentí comprometida en ese sentido de que tenía que ayudar a mi pueblo, tenía que ayudar a los muchachos y me quedé allí ayudándoles, apoyando en todo y me quedé en las trincheras también, pasaba día y noche en las trincheras. Estuve apoyando lo que es la catedral, la UNAM y pues no paré, anduve en las protestas y como ya todo se estaba poniendo peligroso, mi familia decidió sacarme. Imara, Raisa y Claudia se encuentran refugiadas en Costa Rica. El exilio fue su única opción para escapar de las represalias por su participación en la rebelión cívica. Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, ¿por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré? Vinieron las amenazas, desde el 12 de abril ya nosotros muchos estábamos amenazados, nos estaban por las redes sociales acosando, por llamadas, en mi barrio llegaban las motos, los motorizados a acechar mi casa, llegaban a apedrearla. Me fui de Nicaragua porque estaba siendo perseguida, el asedio, la policía llegaba a mi casa, a la casa de mis familiares a buscarme. Yo a partir del mes de mayo tuve que dejar, alejarme de mi familia, dejar a mi hijo para recuertar mi vida. En el mes de septiembre decidí, luego de una agresión bastante fuerte contra mi persona, decidí salir del país. Lo más duro en el exilio ha sido alejarse de sus familias y empezar una vida en un país nuevo sin ningún apoyo económico. Entramos sin nada, mejor dicho, o sea, no conocía a nadie, era una incertidumbre. Cuando entramos una familia nos acogió, nos llevó a su casa y nos estuvo ahí unos días. Después nos quedamos sin nada, o sea, teníamos que dormir en la calle, en el intemperie. Sin embargo, alguien me consiguió trabajo de limpiar pisos, de limpiar casas y bueno, con mucha dignidad, con mucho orgullo lo dice. He dejado a mi familia, a mis amigos y pues es doloroso porque la verdad los extraño. Lo más duro ha sido dejar a mi hijo. Yo tengo un niño que es especial, tiene seis años, es un niño autista con síndrome de Asperger y pues yo era su asistente, yo era la que lo cuidaba, la que lo protegía. Y tengo un hijo adolescente también y mi hija que ya está mayor, pero ha sido difícil. Realmente no pensé estar lejos de ellos tanto tiempo. En Costa Rica denuncia que existe asedio y persecución por parte de enviados del gobierno. Todavía aquí, aún aquí, sigo siendo amenazada, he sido perseguida. De hecho acá identifique a un paramilitar y esa persona la denuncié y lo digo, no tengo miedo. Sé que al denunciarla mi vida estaba más expuesta en peligro, pero yo fui testigo directo de ver a esa persona, cómo llegó a acecharnos, cómo llegó a dispararnos, cómo nos agredió y yo lo miré directamente. Entonces al verlo acá, reconocerlo acá, no podía quedarme callada. Sabemos que aquí en Costa Rica andan seguidores paramilitares, parapolicías, sicarios, que están buscando a diferentes líderes y lideresas en Costa Rica. De hecho, habemos un grupo bastante grande que ya tenemos denuncia en la OIJ por lesiones, por agresiones y en mi caso por intento de secuestro. Hace aproximadamente 15 días me intentaron secuestrar. Están identificados y pues la OIJ está con el asunto ya en sus manos. El daño psicológico es grande y provoca consecuencias imborrables. Hace poco estaba embarazada y bueno, una semana después de darme cuenta que lo estaba, me entraron muchas emociones. Comencé a cuidarme, comencé a amarlo, a esperarlo con mucha ilusión, pero el 25 de febrero recibí una llamada del chofer del alcalde de Matagalpa amenazándome que viene directamente a este país a matarme, a meterme un tiro en la cabeza y me iba a hacer picadillo, me iba a hacer sanganadas, atrocidades. Me dijo, en ese momento lo escucho, me da mucho coraje, me da mucha impotencia, me da miedo también porque soy ser humano, no soy como ellos. Y me da mucha tristeza y la verdad es que comienzo a sentir un fuerte dolor de cabeza, escalofrío, náusea, mareo y sentí que la presión se me bajó y de repente sentí el sangrado fuerte. Entonces, realmente, mataron a mi bebé. No solo me han lastimado, no solo me han hecho daño a mí, sino también mataron a mi hijo, porque si no fuera sido por esa llamada, hoy mi bebé estuviera en mi vientre todavía. Y sé que no solo yo lo he vivido, lo hemos vivido muchas mujeres en este país, y lo han vivido nuestras hermanas presa política. La tortura psicológica, la persecución psicológica que nos han hecho es horrible. Sus vivencias personales las llevaron a empezar una iniciativa para ayudar a otras mujeres en este país. Yo pertenezco a una articulación que se llama AFEX, Articulación Feminista en el Exilio, y nuestro objetivo, nuestra visión, nuestra misión es apoyar a las mujeres exiliadas, apoyar lo que se pueda, poner una casa de la mujer y poner proyectos autosustentables, darle trabajo a estas mujeres que están sufriendo xenofobia, están sufriendo maltrato. Necesitamos asistir en muchas cosas, y una de las más importantes es el trabajo, que es un derecho universal, el derecho al trabajo. Y se nos hace difícil por la situación migratoria, el estatus, conseguir tus documentos, estar legal en el país, y luego buscar empleo. Y para las mujeres se nos hace más difícil, porque tenemos dentro de nuestra organización mujeres que han trabajado y han sido explotadas, han trabajado y han sido acosadas sexualmente. Tenemos mujeres que están enfermas, con enfermedades crónicas, necesitan atención médica y no están recibiendo atención médica. Tenemos mujeres que se vinieron con su hijo, igual que todas sin un plan, solamente el deseo de estar con ellos y protegerlos del régimen Ortega murido. Al igual que muchos refugiados, regresar a Nicaragua es su principal anhelo. Con mi cabeza llena de dolores, pero me fui, y aquí estoy. Yo quisiera, si me deciden que mañana Nicaragua ya está bien, yo me voy mañana mismo. Yo extraño mi país, extraño, como te digo, extraño mi familia, extraño mis amigos, y eso es lo más duro que he vivido. Y vos sabes, uno tenía sus metas, sus propósitos, su vida, y uno la dejó en Nicaragua. Es algo que volvería a hacer si me tocara hacerlo, porque lo hago por mi Nicaragua, por mi vida, por mi familia, porque si estas son las consecuencias que nos ha tocado, solo por levantar nuestra bandera, por defender el color azul y blanco, por defender, por alzar nuestra voz, por defender nuestros derechos, porque como ambientalista, como feminista independiente, y como profesional, como persona, como mujer, era mi deber. O sea, no podía quedarme de brazos cruzados viendo tanta injusticia, viendo tanta matanza y tanta persecución contra nosotros. Las feministas venimos luchando. Yo creo que fuimos las primeras en levantar nuestras voces contra el régimen. Venimos luchando desde hace muchos años. No hemos callado. Creo que somos las aliadas más fuertes que hemos estado contra el régimen. Y por eso mismo, ahora que estamos en el exilio, queremos también crear espacios para la preparación política de todas las mujeres que estamos aquí y poder tomar posesión de espacios importantes en Nicaragua para la toma de decisiones de la democratización del país. Ese retorno, sin embargo, aún no tiene fecha. Mientras esté Daniel Ortega en el poder, ningún ciudadano y ciudadana va a estar segura. Esa es la historia de Claudia, y Mara y Raisa que desde Costa Rica promueven la articulación feminista en el exilio. y Mara y Raisa Es de la historia de la ciudad, y Mara y Báscara, en el exilio. Gracias.